...el que probablemente sea el caso pottergeist más importante de la reciente historia de este país. El equipo de El Otro Lado fue capaz de grabar hace apenas dos días lo inexplicable. La nueva rueda de prensa del Festival de San Sebastián. Hoy tenemos al equipo de El Otro Lado con nosotros y de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, del otro lado a este, tenemos a Susana Herreras, productora, Alberto de Toro, director, Javier Ruiz Caldera, director, André Buenafuente, actor, Berto Romero, creador y actor, María Boto, actriz, Nacho Vigalondo, actor, Eva Ugarte, actriz y Chen Subirach, productor. Y para empezar la rueda de prensa yo quería hacer una pregunta especialmente dirigida al creador de la serie. Muchas veces me da la sensación de que cuando vemos películas de terror o series de terror es relativamente fácil llegar a la comedia a través de la risa nerviosa que se nos genera. Y me da la impresión, viendo la serie, de que aquí sucedía un poco lo contrario. Partimos de la comedia pero llegamos al terror directamente. Me preguntaba cómo habíais construido esa idea de jugar con los géneros, de dónde partía exactamente y cuál era vuestra intención en ese sentido. Pues es la idea troncal y la idea base del proyecto. Lo que gustó a nuestros compañeros en Movistar, lo que les llamó la atención, dónde estaba la dificultad y a lo que nos hemos consagrado. Y hemos intentado hacerlo desde el principio a nivel de escritura de guión, intentando que en todo momento las escenas combinaran ambas cosas, intentando equilibrarlo, que era una idea que se me metió a mí en la cabeza, no sé si de una forma un tanto irresponsable, porque siempre me había dado la sensación de que las películas de comedia y terror eran más películas de comedia que de terror. Y como tú bien decías antes, las películas de terror tienen ocasionales fugas a la comedia casi por supervivencia, porque si no te ríes en un momento dado es tan opresivo y tan angustioso el ambiente que no puedes casi sobrevivir. Y el objetivo en esta serie desde el inicio, y luego eso se trasladó a la puesta en escena, al propio casting y al tono en general, intentamos encontrar ese equilibrio que creo que si algo se puede remarcar de la serie pues sería esto, sería lo único que creo que podríamos aportar como novedad o supuesta novedad. Ya sabéis, levantad las manos. Hola, buenas. Primero, antes de nada, quería felicitaros por la serie. Y mi pregunta va un poco dirigida tanto a Berto como a Andreu y a Nacho en lo que respecta a los tres personajes relacionados con el periodismo del misterio y demás. Me gustaría saber también un poco, para el tema de la construcción de personajes, ¿ha sido todo el guión o habéis traído cada uno cosas de ideas propias de personajes reales? No ha habido una labor de documentación porque no queríamos ya desde el propio concepto de partida de la serie hacer un retrato de este mundillo. Lo que sí que queríamos era utilizarlo como paisaje o usar un poco la música que como consumidores de programas de periodismo del misterio, hablo en primera persona, durante muchos años, es como que los tropos, las intenciones, la prosopopeya, la música estaba un poco presente. Y queríamos ubicarla ahí porque era una historia de periodistas, pero podría haber funcionado perfectamente en una redacción de un diario. Lo que pasa es que eso nos habría escamoteado el fantasma, el poltergeist que nos interesaba mucho por la parte del terror. Y luego, para construir personajes, hemos usado referentes estéticos, referentes estéticos inevitables, como puede ser el Jiménez del Oso para el personaje de Andreu, Iker Jiménez para el personaje de Nacho, o en el mío no sé quién, pero insisto en que son referentes estéticos, porque no ha habido una investigación por nuestra parte, una documentación, sino para construirlos. Y luego también, a la hora de interpretarlos, en ningún momento efectuar una imitación de nadie. Yo creo que la clave era que actuáramos en una clave muy naturalista y que cada uno aportará lo que ya da. Y es que Andreu ya da esa... Ya te crees en una interpretación de Andreu, que es un grande de la televisión con un gran peso específico en el sector, y Nacho también es alguien que lo ves y dices, hostia, es una estrella absoluta. Y en mi caso también transmito esto de... Este tío es como un pringado, ¿no? Porque cada uno da lo que mejor tiene. Muy bueno el casting, en definitiva. Pero sí que es verdad que lo de... Al menos para nuestro trabajo, que empezamos a trabajar unos meses antes, Berto y yo, había que huir, claro, dos comediantes, teníamos que huir del territorio de la imitación, que es un poco lo que hemos hecho muchas veces y creíamos que la serie no pedía, ¿no? Sí, inspiración y construcción. Y entonces, para mí fue inédito, porque tantos años en televisión es de hoy para esta tarde y con este tiempo pude hacer un señor que a mí personalmente me da un poco de grima, quiero decir, me veía en maquillaje y decía, madre mía, ¿pero quién es este hombre? Pero pienso, bueno, pues algo hemos encontrado ya, ¿no? Un tío antiguo, intemporal, bueno, de su tiempo, o sea, y que no se parece exactamente a nadie, pero recuerda un poco aquella primera generación de periodistas de lo oculto, sí, que yo consumí, por cierto, porque soy un poco ya mayor y yo consumí muy bien. ¿Y tú, Nacho? Sí, yo comparto con los creadores de la serie un interés real previo por el mundo del ocultismo desde la perspectiva del consumidor de revistas y programas y siempre he percibido esa diferencia que hay entre el cine de terror, sobre todo anglosajón que nos llega, en el que los fantasmas y las ouijas siempre parecen acosar a gente muy joven y físicamente muy privilegiada, cuando luego veías las noticias o veías las revistas o los programas de ocultismo y decías, en la vida real los fantasmas rondan a gente un poco hecha polvo y con una edad diferente y con un perfil muy distinto al de las películas de terror y esta película, o sea, esta serie, o esta película de tres horas, perfectamente considerable así, digamos que te establece esa línea entre la posibilidad del realismo y la posibilidad del ocultismo como algo que es un problema de viejos, gente hecha polvo. Hay un momento en el que Berto y yo tenemos como el término asumido que era pelea de viejos, como las escenas más tiendas entre los dos, gente mayor peleándose por un fantasma. No sé si siguiendo esta idea de cómo los fantasmas afectan a la clase obrera y a la gente, digamos, normal, no sé si María Boto y Eva Ugarte también quieren hablar un poco de cómo enfrentaron sus personajes desde ahí. Yo, o sea, yo no soy consumidora, nunca lo he sido del oculto, pero soy gran consumidora de cine fantástico y de terror. Yo lo que he hecho es hacer lo que ponía en el guión, porque lo que habéis visto estaba en el guión, estaba escrito maravillosamente con todo lujo de detalles y ha sido seguir, trabajar, interactuar con Berto, interactuar con Andreu, interactuar con Eva y dejarme llevar por Alberto y por Javier, y por Javi. O sea, podría decir, he hecho un trabajo de investigación. No. He hecho lo que estaba en el guión, porque cuando lo leí me pareció maravilloso. Como siempre le dije a Javi, gracias por estos regalos que me haces. Y creo que está ahí, que lo que veis es lo que estaba en el guión, que era maravilloso. Y un trabajo de divertirnos mucho, de disfrutar mucho entre nosotros, de vernos, de proponer. Y no puedo decir mucho más. Y que soy una fanática del cine de terror, esto ya lo sabe todo el mundo. Yo suscribo todo lo que ha dicho ella sobre el guión, sobre la manera de abarcar el trabajo que tienen Alberto y Javi, sobre algo que va pasando, que no está forzado, que no está construido. Yo no he consumido mucho cine de terror, ni he sido, la verdad, nunca he visto un programa sobre misterio, sobre lo oculto, que también le aporta a mi personaje que ella en un principio es absolutamente escéptica. Y lo mejor de Juana, mi personaje, es que no se puede tampoco contar lo que le pasa, que forma parte también de que estamos en una serie de misterio. Entonces, es verdad que al abarcar el trabajo de esta manera tan responsable con lo que tiene uno, con lo que está en el guión, con lo que van guiando, ya va surgiendo algo que creo que es una de las esencias de la serie, que es que no se parece a nada porque no está reflejando nada ni está construido en base a nada, sino que está pasando de una manera orgánica y es un gozo y un disfrute, igual que en su momento en Mira lo que has hecho descubrimos como una manera de trabajar. Ahora ya esta base que teníamos ha seguido evolucionando porque esta serie al mezclar estos dos géneros tiene otras dificultades y otros misterios que eso, que han ido resonando en la serie. Hola. Hola. Sí, yo quería preguntar a Berto, bueno, tanto a Berto como a Nacho Vigalondo porque habéis dicho que erais consumidores de programas de paranormal, que es lo que os atraía como espectadores de este programa y por otro lado también que yo percibo en este personaje y en esta serie una cierta mirada nostálgica al mundo, digamos, previo a la posverdad y al populismo. No sé si hay ahí una intención también crítica con respecto a este mundo en el que estamos ahora. La primera parte de la pregunta era como espectador ¿de dónde venía eso? Bueno, la primera puerta de entrada para mí en eso seguramente debió ser alguna ficción, no lo recuerdo muy bien pero seguramente fue alguna película. Cuando vi por primera vez Poltergeist o creo que al final de la escalera que me llevó mi padre a verla al cine y tenía yo menos años de los que debería haber tenido para ver la pelotita aquella y recuerdo la sensación de cagarme por la pata abajo y a la vez decir es que he pasado uno de los mejores ratos de mi vida y este es un género del cine de espíritus me ha interesado muchísimo pero luego al mismo tiempo yo soy muy descreído y no creo en nada de esto y además no debo tener una capacidad perceptiva muy amplia porque yo no he visto nada ni noto cosas raras cuando entro en una casa oscura ni nada y a veces pienso me molaría porque estos temas me interesan o como estar en un prado por la noche y ahora tendría que venir un ovni y no viene a mí no me ha pasado pero el interés está y creo que viene a través de la ficción y a partir de ahí pues sentí siempre me ha gustado mucho escuchar radio pero el mundo real a veces me agota ya me agotaba de pequeño no sé algo que haya pasado ahora pero la actualidad y tal era como madre mía y me gustaba evadirme y una forma de evadirte aparte de la ficción era pues el periodismo del misterio porque de repente podía estar escuchando programas los que hablaban pues esto de las caras de Belmez y de la alerta ovni y tal y cual y entonces lo usaba como evasión y fue por eso que fue calando de alguna manera un cierto conocimiento insisto a nivel usuario siempre de este mundillo y cuando hubo que construir esta historia pues se juntaron se juntaron el hambre con las ganas de comer porque la historia ya me daba las herramientas para construir una historia de terror y luego además pasaba en un entorno de medios de comunicación que es algo que me interesa y es lo que he trabajado en los últimos años y me parece interesante en cuanto a la nostalgia creo que hay algo de nostalgia y de antinostalgia a la vez porque es verdad que más que yo creo que ya pasaba mira lo que has hecho y aquí también yo cuando escribo y con Rafael y Enric con el equipo de guionistas que hemos escrito estas series nos da un poquito de rabia lo de dar discursos o sermones o explicar un poquito de lo que pensamos porque tampoco sabemos muy bien lo que pensamos creo que es más interesante retratar las cosas o pintar un panorama y que la gente luego pues le dé a la cabeza y en este caso este personaje que es tan nostálgico no es que sea nostálgico es que está en un momento que creo que es muy contemporáneo de deconstrucción de construcción como hombre como profesional de construcción forzada casi porque la precariedad la llevaba a un punto casi de no retorno y entonces se debate entre entre dos mundos uno que era el anterior a él representado por su por su padre metafórico por su mentor que era este mundo que aparentemente era más fácil donde la verdad era supuestamente oficial y donde todo estaba más claro pero que tiene también su claro oscuro era el mundo del machismo feliz despreocupado del patriarcado alegre dos besos guapa y bueno pues eso es ese pasado no hay una mirada nostálgica ahí porque eso es es jodido y el nuevo mundo es nadie sabe cómo funciona se está construyendo algo que nadie sabe cómo va no se sabe cómo rentabilizar o cómo monetizar las cosas en redes entonces conviven ambos siguen estando los medios tradicionales con este mosaico de de gritos y movidas que nadie entiende y entonces me parecía que eso era interesante pero coincido con con tu pregunta que hay una mirada nostálgica pero creo que a la vez profundamente antinostálgica por lo menos yo lo siento así a mí la nostalgia no me gusta creo que es un camino de ida a lugares muy oscuros bueno como contáis hay digamos dos tipos de humor muy distintos dentro de la serie hay dos géneros la comedia y el terror y también hay dos directores no sé si queríais explicar un poco Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro cómo ha sido el enfrentamiento un poco a esta serie que es lo que más es interesado del proyecto aquella que va a ser el enfrentamiento entre nosotros gana él bueno la verdad es que al ser una serie la primera idea que aparece de manera natural es dividirnos los capítulos cosa que no ha sucedido porque porque lo hablamos y tendríamos envidia de lo que rodaba el otro si uno no estaba habríamos tenido envidia veríamos los capítulos pero si esto le toca a uno el otro no estará y al final decidimos repetir un poco el esquema que ya habíamos hecho en Mal Nacidos que es y también esto lo concibe la serie como algo más cinematográfico de estar todo el rato los dos juntos y le dijimos a Berta y dijo por mi mejor así os tengo a los dos al lado y la verdad es que ha sido así ¿no? Sí, o sea lo que nos interesaba más o sea más allá de que somos fanáticos de los géneros y del género de terror de la comedia realmente lo que nos interesó sobre todo era la historia era cómo vehiculaba la trayectoria esta de Nacho Nieto y normalmente cuando trabajas en los géneros muchas veces las historias son meros vehículos para ilbanar secuencias de terror o secuencias que no me parece mal tampoco este tipo de uso de la historia pero en este caso era una historia que en los momentos en los que no había terror y en los que no había comedia creemos que seguía funcionando funcionaba el guión y creemos que en la serie esperemos hemos conseguido eso también por eso no todo el rato es comedia no todo el rato es terror hay otras cosas hay crítica como habéis dicho a los medios y sobre todo lo que creemos es que hay una historia interesante y dos directores en lugar de uno es que gramos pero es verdad que nos tuvimos que separar diez días y lo pasábamos mal y nos daba rabia y de hecho y esto es real también hubo una semana hubo una semana que teníamos dos días de descanso cada uno y no nos los tomamos o sea fuimos al rodaje del otro porque era como yo no puedo estar en mi casa sabiendo que vamos asco y los días que rodábamos por separado nos enviábamos fotos yo tenía miedo de que me riñera entonces yo hacía pantallazos de oye creo que lo voy a rodar así entonces él me decía vale entonces yo lo rodaba yo quiero señalar que ellos funcionan muy bien como dos directores pero es indispensable que yo esté también porque entonces porque entonces somos enviábamos los pantallazos al también porque no no por eso porque entonces somos tres y tres es un número cojonudo para desempatar cuando hay algún algún conflicto que se ha establecido pocas veces y han sido menores siempre pero entonces era muy alegre porque una simple votación muy rápida ya daba un resultado os lo recomiendo el whatsapp era 2-1 siempre en discusiones por whatsapp salía eso 2-1 ya opa soy Asier de TV de los informativos hemos querido hacer un juego con la audiencia esta vez y en vez de traer yo las preguntas son preguntas de los espectadores que no pueden estar hoy aquí a ver si os parece bien la Pepa y Paz preguntan para Andreu y Berto donde se está mejor aquí o en el otro lado y que narices hay al otro lado claro es una pregunta de alguien que no ha visto la serie y no tiene me parece me parece muy adecuado traerla aquí cuando se refiere aquí es aquí en la vida actual no en San Sebastián no es decir la pregunta no nos habría habría que preguntarle a Pepa y Pepa y Paz te responderé con una anécdota un un personaje catalán un músico que ya desapareció muy querido estuvo en coma 40 días y cuando se despertó le dijo a los suyos he estado allí y no hay nada a todos los tranquilizo mucho Berto creo que si está mejor aquí o en el otro lado claro yo parafrasearía chiquito de la calzada que ante la pregunta ¿sabes si en el otro lado hay vida? él dijo no hay creo que no hay vida pero que sí que hay Fanta y Coca-Cola es verdad sí, sí, sí y por último otra pregunta nos decía la dueña del café de Enfrente del Cursal ¿con qué te tomarías un café en el festival? en este festival de cine ¿con qué celebridad? ¿con qué personaje del cine? ¿con quién nos gustaría tomarse un café? yo he entendido en Euskera lo he entendido ya pues yo con mis compañeros la verdad es un regalazo estar aquí y a ver si con la broma no va a quedar claro porque parece que somos bueno que venimos cada año yo la primera vez que vengo y me parece fantástico y estoy muy contento ahí espero tener un momento para tomarme un café pero todavía no he visto a este hombre que está haciendo entrevistas así que está muy bien estar aquí ¿verte en tu caso? voy a hacer un apunte social me gustaría tomarme un café con todos los actores y actrices que no han podido venir porque están de huelga por defender sus derechos y también agradecerles el hecho de que porque ellos no estén aquí yo me he paseado por Donosti estos días como si fuera mucho más famoso de lo que soy porque hay una situación de escasez de famosos entonces ayer mismo había mucha gente corriendo detrás de mí que yo le dije digo esto no puede ser esto es una anomalía y me dijeron es que no han venido no han podido venir famosos de verdad me interesaba también tanto Chen como Susana cómo enfrentasteis este proyecto cuando llegó en una primera fase nosotros habíamos trabajado con el equipo en mira lo que has hecho entonces en realidad había un diálogo abierto porque teníamos clarísimo que queríamos seguir trabajando con todos ellos entonces nos lo contaron la serie tiene algo que han comentado mis compañeros que es que no se parece a nada no se parece a nada previo ni a nada a lo que le podamos y no hay nada que nos ponga más a nosotros que el reto entonces cuando nos lo contó además pasa en estas situaciones que a veces dices no sé si el equipo va a ser capaz de aquí no solo estaba abierto el equipo del Terra de Media Pro además estaban los dos directores que eran como los perfectos si hubiéramos nosotros pensado o propuesto les hubiéramos propuesto a ellos entonces nos pareció como un súper inteligente siguiente paso de algo muy que no tenía nada que ver tenemos tiempo para un par de preguntas más hola otra vez mi pregunta va un poco para los directores para Alberto y para Javier me gustaría saber un poco qué tal es dirigir a Andreu y a Nacho que a lo mejor están más acostumbrados a dirigir ellos su propio contenido Bueno Nacho no nos restregó su nominación al Oscar por la cara la verdad es que muy humilde por su parte y con Andreu pues es que también habíamos trabajado anteriormente lo que sí que es verdad es que a nivel actoral los dos tanto Berto como Andreu han hecho un ejercicio se han tirado de un trampolín a una piscina en la que hemos intentado llenarla la de agua nosotros pero que es increíble la verdad es que la primera secuencia con Andreu que rodó que era de las más complicadas de la serie y siempre hay un hemos ensayado y hemos visto cosas pero hasta que nos ruedas nos quedamos impresionados era la secuencia del hospital como despedida y era un texto muy largo fue la segunda pero si quieres hacemos una votación a tres mítica no fue la risa ¿te acuerdas? el ataque de risa creo que fue la primera ahí tenías frases estabas fuera de foco de hecho en muchas en muchas persecuencias no pasa nada pero tu secuencia tu secuencia grande y la verdad es que nos quedamos Alberto y yo ¿te acuerdas? bueno dijimos lo tenemos porque había un poco el reto es una imagen pública tan conocida y todo el mundo le conoce sabe lo que hace que el reto era un poco que te olvidaras enseguida de que era André Buenafuente y fue en la secuencia del hospital esta donde en la primera toma dijimos y ya está fueron los nervios digamos y para Nacho Vigalondo la verdad es que cuando pensamos en él buscamos a alguien con un carisma brutal porque tienen que interpretar a un presentador exitoso y a la vez que tuviera un lado oscuro también no digo que Nacho lo tenga pero como le gusta como es un director de cine de género pues siempre hay algo ahí pero hay algo en Nacho misterioso de por sí es una persona con la que hablas y te quedas fascinado como contemplando a un extraño animal o un unicornio o algo que dices a mí me fascina no sé qué puede ocurrir puede explotar algo en cualquier momento y eso es maravilloso siempre parece que acaba de llegar en cuanto a lo de estar fuera de foco dejadme compartir una cosa con vosotros Andreu se queja no se queja pero hacía una broma irónica cargada de una cierta amargura porque en muchos planos de la serie está fuera de foco detrás de mí entonces él a veces llegaba y decía que hoy estoy fuera de foco también hoy también estoy fuera de foco y entonces me pareció que estaba compartiendo con él un camino de humildad en el que me inició Javier Ruiz Caldera cuando rodamos Anacleto que fue la primera película que yo rodé con él y que me preparé con conciencia de prepararme una película porque habíamos hecho Spanish Movie que fue un cameíto y Tres Bodas de Más fue dos sesiones o tres y tampoco hice una composición de personaje pero en Anacleto dije me lo voy a preparar preparo el personaje y tal y el primer día fui muy motivado había una escena con Kim Gutiérrez en la que Kim y yo esperamos que pase un coche Kim mira la carretera yo estoy detrás de él y miro y tal y cuando acabo que era mi primera secuencia pues muy nervioso le dije a Javi Javi ¿qué tal? ¿cómo lo has visto? he intentado poner esto y tal y él dice muy bien muy bien estás desenfocado y creo que es un camino el camino del samurái hay que empezar desenfocado en el próximo proyecto ya te enfocaremos todo el rato yo samurái lo que quieras pero el papel es un poco complicado en el sentido de que bueno no sé si se puede desvelar algo ¿no? de que ese personaje que hago yo ¿sí? ¿no? lo que vas a decir no que ya te conozco joder el foco el foco hay que ganárselo ¿no? no el foco no pero me refiero que mi personaje como que está en su cabeza lo ve eso era lo que no quería que dijeras pero bueno bueno pues no puedo contar la vivencia bueno es que la vivencia coincide con un giro de guión importante pero adelante con tu vivencia no mi vivencia es que bueno no sé los otros actores es que somos torpes somos torpes festival nos viene grande es evidente es evidente ¿me la cuento o no cuento? yo digo no no lo cuento cuéntalo cuéntalo no no ahora no sé para que para que os pegáis en mi piel de como actor era que estaba desenfocado o no me veían o tal yo digo pero bueno ¿yo os hago en esta serie o no? siempre con el mismo vestuario y todo bueno en fin no sé la interacción de la que ha hablado María yo no la tuve en cambio en cambio yo no la experimenté en cambio el hecho de que le haya escrito todos los chistes a él eso lo es normal no 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 eso gracias te agradecí muchísimo muy bien me lo pasé muy bien pero así es muy solitario vamos imaginaos dirigir esto ¿no? o sea así todos los días te lo hemos hecho muy bien vamos con una última pregunta felicidades por la por la serie hola aquí buenos días felicidades por la por la serie por la por la historia por las interpretaciones gracias por hacer capítulos que no sobrepasen los 35 minutos al hilo del que decía Nacho yo al acabar de ver la serie me preguntaba si la serie como tal se pensó desde un inicio como serie o si se planteó en algún momento hacer una película espero que hagáis no solo una segunda temporada sino algunas más porque yo creo que la historia y los personajes dan para ello y una curiosidad del personaje de Andréu que para tu tranquilidad se te ve en los seis episodios tranquilo es que no lo ha visto cuando voy en el velódromo se le pasa para no desvelar mucho pero la escena del hostión de realidad con perdón la repetisteis mucho te aprovechaste de ello para pedir alguna toma más pues mira que curioso que preguntes eso porque fue un tema delicado y Berto en un ataque como de sadismo actoral decía pues le tengo que dar un bueno y dice dame, dame, dame dame fuerte dame fuerte y yo es algo que no puedo hacer y entonces dame fuerte yo no puedo es que no me das es que puedo hasta que llegó el director y dijo es que aunque si le deis fuerte no se va a ver ¿no te acuerdas? es que no queda bien a mí me cambió la vida esto bueno es que veníamos de una experiencia anterior en Mira lo que has hecho donde Eva Ugarte tenía que darle un bofetón a Berto y casi le rompe el cuello entonces y por eso yo pedía otro yo quería otro porque eso me ayudó a mí me ayudan estas cosas es una gran actriz he aprendido mucho de ella le quedó la cara la marcada durante todo el día y casi tuvimos que maquillarla entonces uno aprende uno siempre aprende con cada proyecto y lo que aprendí de Mira lo que has hecho y aplicar al otro lado es que las hostias se pueden fingir y y algo muy bonito que es que lo verdadero eso no queda bien muchas veces la verdad queda falsa entonces hay que inventársela pero yo sí que claro te dejas el alma allí y luego dices vamos a repetir porque estaba en el micro sabes y eso llega un momento que puede romper una relación y por recuperar tu pregunta previa por no dejarlo solo en la bofetada aunque tiene entidad por sí mismo esto nunca fue concebida como una película en absoluto siempre como una serie de televisión y así se estructuró y así está concebida y yo creo que así debe ser vista también y en cuanto a segunda temporada yo estoy tan agotado que ahora no puedo o sea solo pensarlo ya me pongo a sudar de puro agotamiento pero creo que es una historia que cierra muy bien en sí misma y todo lo que tenía que contar lo cuenta y simplemente bueno hay un final que te puede dar una puerta a la esperanza pero es que creo que también la serie merece ese final porque es realmente oscura y yo no me quedo a gusto también luego marchándome a casa y habiendo dejado todo destrozado yo al final me gusta recoger un poco vale me temo que tenemos que llegar también al final de la rueda de prensa así que os pido un fuerte aplauso y mucha suerte en el helódromo muchas gracias gracias